que tal un saludo a partir de ahora comenzamos el programa polideportivo como siempre hacemos un resumen de todo lo que ha acontecido el pasado fin de semana hablándoles de muchos deportes y siempre con invitados trataremos distintos temas por ejemplo y como siempre cada semana water polo rugby tenis de mesa fútbol sala son protagonistas baloncesto pero hoy además apunten karate porque tenemos con nosotros al director de la escuela municipal a sergio pérez que además es director del club da kentai que hoy nos visita sergio bienvenido al programa muchas gracias buenas tardes muy bien genial hacía tiempo que no te veía por aquí para mí está una casa también como bien sabes esta es tu casa como aquellas personas que nos siguen por supuesto desde cualquier rico sabe qué onda jerez tiene ese espacio para el deporte donde podéis venir cada vez que queráis y además con noticias de los últimos campeonatos que se están celebrando y hablando un poquito aunque estamos en noviembre pero ya se ha comenzado la temporada tenéis nuevos objetivos hablamos un poco de que tenéis preparados y bueno como bien saben empezamos la temporada en octubre y preparando digamos un poco el previo previo del campo de andalucía que fue el mes pasado el cadete y un sub 21 que fue en sevilla hemos iniciado un poco las clases estamos en otro centro el club de grata de kentai iniciamos fuerte lo que es la escuela municipal de karate bueno la verdad que un puesto a punto en bastantes eventos que ya hemos asistido y también preparación también para otros logros que se avecina hay que hablar de escuelas no y sobre todo karate no sólo se hace en la ciudad en un punto sino que también vamos a decirlo así os estáis expandiendo sí como bien sabes la escuela municipal de karate está céntrico en el palacio de deporte también estaban tengo otros pabellones ya estamos dentro con dos monitores que están lunes miércoles y viernes martes y jueves y bueno también el respaldo de la escuela municipal de karate comienza a ver el club de kentai de karate y estamos en otros centros estamos en guadalcacín está la barca la florida estamos en el corner 4 estamos en la zona sur si no me equivoco en el centro social de la zona sur estamos en nación de sucia y varios centros en el que hay varios alumnos nuestros que están titulados formados cinturones negros y bueno hay poco a poco estamos creyendo el cante de la futura que es la idea nuestra principalmente porque la idea es eso no sólo en la ciudad sino también las pedanías que haya presencia presencia que practiquen este deporte que tanta alegría está dando sí y ojalá se pueda expandir bastante bien hay un alumno nuestro que está en la barca que actualmente creo que de unos 50 alumnos con diferentes grupos en un club que también tenemos conexión en el pabellón de la barca la florida en guadalcacín que estamos los martes los jueves bueno la idea ojalá podremos tener más que la idea nuestra no es como un ánimo de lucro que no es un proyecto a largo plazo para intentar también dar un poco lo que es el karate y crear canteras futuras que es el objetivo principal de esta de esta actividad bueno vamos a recordar porque desde que prácticamente la temporada empieza en septiembre aproximadamente habéis estado ya presente en varios campeonatos por cuál empezamos pues mira pues la temporada subió al taller verano una pequeña preparación de pretemporada y bueno el primer objetivo que hemos tenido fue el campo de lucía cadete y uno que fue el mes pasado en sevilla digamos la delegación gaditana de karate forma con los equipos técnicos que existen una preselección para formar parte de un equipo que pueda representar al mes pasado que fue el campo de lucía y bueno eran actuales 27 competidores entre ellos 12 del club de karate de aquentai también de la escuela municipal de karate y bueno con una ambición bastante acertada que sí que es verdad que estuvieron bastante preparados entre otras provincias y bueno es muy difícil el campo de lucía de cadete y uno pero bueno la delegación agitana y en este caso también la escuela municipal de kate obtuvo cinco bronce y muy acertado con buen nivel con buena apuesta a punto que sí que nos faltaban días de entrenamiento nada más que la mayoría entrenamos lunes miércoles y viernes pero bueno con mucha luz en puesta y también con muchas ganas del grupo de competidores que pudo acertar en ellos creo que incluso hay una jerezana que también ganó su medalla que es justo reconocerla también jimena pérez lema que consiguió el bronce la categoría comité principal también la modalidad de kate comité una chica que la temporada pasada acertó bastante que tuvo un objetivo muy muy acertado hasta durante el mes de verano preparando a nivel físico o bien y bueno acertado bastante tiene un lleva bastante tiempo en preparación también cuenta con ello la andaluza y bueno hace tres semanas que contaron con ella en el equipo andaluz se está preparando para el campo de españa que es el 23-24 en talavera de las reinas o sea que ahora a la vuelta de la esquina está en dos semanas lo tiene ya y está ya nerviosa es su primer campo de españa bueno pues tiene 14 años escadete tiene muy buenas cualidades muy buena condición física también cualidades técnicas y bueno lo que queremos es que vaya al 100% allí de eso te tiene encargado de tranquilizarla vamos a intentarlo eso te iba a preguntar digo conociendo a sergio quizás vaya más nervioso el monitor en donde exactamente en toledo vale perfectamente bueno pues aquí le vamos a desear ya mucha suerte a jimena y bueno hablando de campeonatos de españa y eventos que se han desarrollado últimamente tenemos que nombrar a manuel campos que en ávila recientemente también ha conseguido algo importante si como bien sabemos él se clasificó la primera liga la segunda liga la semifinal y fue en ávila existieron dos chicos de la escuela municipal de carácter el club de cantar y no eres fernández la parte femenina y en el campo en la parte masculina y bueno bastante bien nuria con muy buen acierto con buena proyección buen nivel también procede también de la selección andaluza en este caso manuel también consiguió el subcampeón de digamos la medalla de plata la categoría infantil menos de 30 actualmente va el número en el ranking y bueno tiene plaza para la final que es el mes que viene en valdepeños todo o sea que en diciembre tiene ahí la gran final exactamente vamos a intentar prepararlo está muy bien está con muchos buenos objetivos está intentando conseguir objetivos que la temporada pasada no puede llegar bueno yo espero que por lo menos haga un buen papel en la final a ver qué sucede lo de liga es cómo entendemos una liga si pensamos en fútbol para la comparación o son torneos que son eliminatorias también pues mira es un evento muy acertado por parte de la zona española una liga nacional de clubes que el baremo de presión es libre cada club puede representar a los que quieras y sí que es verdad que te dan acceso digamos a fase de clasificatoria cada competidor deportista que asista tiene una serie de puntos en de ranking que depende de también el evento que tenga y tiene la fase inicial la semifinal y la fase final el que une todas las categorías la fase final lo único que son los ocho de cada categoría de todos los puntos anterior que han tenido y bueno la verdad que está bastante bien bastante nivel nivel a nivel nacional fantástico en todas las categorías bueno eso le da también bastante rodaje también a los alumnos que están bastante preparados para poder continuar con la temporada decías que manuel va primero en el ranking nacional primero en el ranking yo cuando lo vi me hace usted porque hay que prepararlo bastante bien y si creo que tiene unos 560 puntos no sé cómo es igual el resto con los puntos pero de momento al número uno en su categoría o sea que hay que también ser aquí en este sentido un poquito estratégico no es decir vamos a ver hasta dónde tengo que llegar para intentar ser campeón o no lo haces de esa forma eso mismo le digo yo cada tarde o sea que tenemos entrenar pero sí que es verdad que los ocho restantes los siete restantes en la fase final van a estar con muy buen nivel y sí que es cierto que ya es campeón de España sigue siendo ahora digamos bueno entonces lo que quiere mantener un poco el rodaje pero sí que es verdad cada vez un poco más difícil porque los que participan tienen bastante nivel tienen el mismo rodaje también que le bueno un poco de estrategia como bien dice de táctica acertada en ese día claro pero bueno que no pasa nada que ha sido campeón ahora mismo va primero y si no se gana pero es lo que está aprendiendo a disfrutar y a crecer y a crecer con sus compañeros de selección de otros clubes y es lo importante que tiene la edad muy temprana tiene 11 años lo importante es que vaya creciendo en esa modalidad decía anteriormente sergio que tenéis escuela no sé si es lo sé si es la palabra correcta utilizarlo en distintos sitios puertas del sur corner 4 guadalca fin etcétera etcétera si alguien ahora mismo en casa te está escuchando y le gustaría formar parte todavía puede o las plazas eran limitadas y ya se han cerrado todo sí incluso también la escuela municipal de cárata también por edad por nivel también creo que actualmente hay en varias clases diferentes pero en los otros centros no tenemos un límite digamos lo que queremos también expandir un poco un poco y también que cada grupo en el caso por ejemplo de guadalcacín o la zona de la barca o el corner 4 se expande digamos se forma parte de lo que es la cuña o el contenido del club de aquentai o sea que pueden dirigirse a cada centro incluso también contactar por el facebook con la página del club de aquentai y pedir un poco de información más detallada que se le pueda informar o sea que en principio cualquier cualquier persona siempre pensamos los más pequeños pero adultos también es el grupo mejor para mí me encanta el grupo adulto y en la escuela municipal de karate existe que hay dos grupos adultos hasta cinturón azul un turno y después marrón y negro otro pero sí que es verdad que los demás centros no existe todavía karate adulto por motivos que es muy complicado crear una demanda un grupo claro es verdad que sí que el karate pero entonces animamos todo el mundo que esté interesado que por qué no pueden caer un grupo de adultos también con los grupos infantiles hacer un grupo homogéneo que pueda funcionar claro eso poquito a poco 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 de hecho si estás comentando eso de expandirse pues poco a poco hay hay que ir conociendo además dependiendo del sitio pues son dos días normalmente en semana suelen ser sí martes jueves en la barca durante varias horas martes jueves en guadalcacín de 5 a 6 el córner 4 creo que el lunes y miércoles no me equivoco si son dos días y son horas digamos entre las 5 a las 6 o sea que pueden preguntar y bueno la idea que porque no amplía más grupos en el caso de que haya más demanda pues estamos a abrir peso yo tengo aquí apuntado lo digo si me equivoco en alguno tú me corriges por ejemplo en guadalcacín martes jueves de 5 a 6 correcto en córner 4 lunes y miércoles de 4 y media a 5 y media en puertas del sur martes jueves de 4 a 5 en san lucas lunes y miércoles de 6 y 20 a 7 y 20 y la barca de la florida pues martes jueves de 6 y media a 9 y media exactamente no sé si falta alguno están todos 5 5 5 puntos en jerez y fuera y bueno para aquellos que estén interesados que sepan que pueden realizar el deporte de del karate antes de seguir preguntándote porque me gustaría ahora al margen de esos dos campeonatos de españa que que vais a tener ahora en dos semanas con jimena y con manuel en diciembre te preguntaré cómo cómo o qué esperáis de la temporada pero antes si me lo permite sergio vamos también a hacer un pequeño resumen de bueno de lo que ha sucedido esto pasado fin de semana nos referimos a las distintas ligas en varios deportes y en esta ocasión vamos a comenzar con fútbol sala porque como siempre les ofrecemos los los resultados en el grupo 3 de la segunda división femenina estos fueron los marcadores en el caso de los nuestros guadalcacín 9 monachil 2013 2 un gran resultado para el equipo que entrena andrés sánchez y que bueno pues es su segunda gole a la consecutiva quinta victoria en liga y le aúpa la tercera plaza con 16 puntos a 3 de melilla que segundo y a 8 del líder invicto que es alcantarilla como digo un buen resultado para el equipo guadalqueño también nos vamos a detener en categoría masculina en el grupo 5 de la segunda división b donde está encuadrado el jerez toyota animauto que entrena ricardo vilaxa en esta ocasión no acompañó en la novena jornada el resultado porque se perdía en jerez de los caballeros ante asociación jerez futsal por cuatro a dos un resultado un tropiezo que le baja la octava posición con 13 puntos están en mitad de la tabla a cuatro puntos del playoff de ascenso pero también a cuatro del descenso con lo cual hay que seguir trabajando y sobre todo pues hay que buscar acabar entre los cuatro primeros que le dará derecho al playoff y también buscar la copa del rey que recordamos que los cinco primeros los cinco primeros van a disfrutarla en la próxima temporada vamos a cambiar de deporte nos vamos a detener en tenis de mesa tenemos que decir que dos equipos no jugaron el belcón femenino porque descansaba y el club chier en segunda nacional pero si en la primera nacional masculina en su grupo 6 se alcanzaba la jornada sexta con los marcadores temespín los llanos de aridane 4 belcón jerez 2 y defensa en la palma 6 belcón jerez cero dos partidos en tenerife ya saben que en tenis de mesa se aprovecha a lo mejor el mismo fin de semana para disputar varios partidos pero en ninguna de las dos ocasiones el conjunto de nuestra ciudad logró vencer y bueno pues se perdía los dos partidos los jerezanos son novenos ahora mismos en puestos de descenso recordando que es el primer año que se encuentra en esta categoría tras el ascenso en la pasada campaña tenemos que mirar al baloncesto el baloncesto femenino primera nacional aquí está el resultado de la sexta jornada adeva córdoba 98 de kv jerez 73 un resultado que deja al conjunto de nuestra ciudad penúltimo con siete puntos la pasada semana se lograba la victoria por un solo punto en esta ocasión se ha perdido y bueno pues hay que hay que seguir peleando para intentar salir de esos puestos de la zona de abajo y en la primera nacional pero ahora en categoría masculina tenemos que hablarles también del baloncesto jerez club deportivo también se alcanzaba la sexta jornada y en esta ocasión el resultado fue favorable a los nuestros baloncesto jerez club deportivo 71 sloppy joe jerez club deportivo jerez 61 una victoria un triunfo de 10 puntos de diferencia y fue la primera victoria de la temporada así que felicitamos al conjunto jerezano por este logro y porque esperemos que a partir de ahora vengan más victorias tenemos que analizar también la primera andaluza de water polo en categoría masculina jugaron los nuestros la molinera 19 de kv natación jerez 18 y club water polo jerez 13 club water polo chiclana 11 una de cal y una de arena en la quinta jornada después de estos marcadores el water polo jerez está a un punto del playoff de ascenso y el de kv natación jerez es el nuevo colista después de perder en villa martín con lo cual bueno pues siempre deseamos mucha suerte a los equipos jerezanos no hablamos del cruche porque recuerden que adelantó su partido a la pasada semana por lo tanto en esta descansado pero si después de los marcadores podemos decir que sigue penúltimo con un con un punto y bueno pues tenemos que destacarlo también y también queremos recordarles de otro deporte que tuvo lugar este pasado fin de semana en nuestra ciudad estamos hablando del campeonato de andalucía de doma de alta escuela que tuvo lugar en la real escuela andaluza del arte ecuestre martín jiménez que es precisamente de la escuela fue el que consiguió la primera y la segunda posición así que desde aquí felicitamos como decimos al jinete de la real escuela bueno pues como pueden comprobar las ligas las diferentes ligas los acontecimientos que tienen lugar en nuestra ciudad se los resumimos en este programa pero le recordamos que estamos hablando con sergio pérez que es profesor de la escuela municipal de karate y director del club de da kentai con el que estamos hablando de la temporada y bueno hay así algún objetivo marcado para para este año sergio bueno verdad que sí que el club durante bastante tiempo ha participado en eventos pero yo siempre mi idea tampoco que el club tampoco partimos solo en competición sino que haga más cosas también queremos crear un proyecto que fue el fin de semana pasado la barca que queramos una primera tecnificación o sea la idea es que un poco nos unamos todos en cuestión de todos los sitios donde estamos todas las edades de todos niveles y podamos un poco ampliar los conocimientos de todos los karatekas que podemos hacer unas mismas características técnicas con instructores que somos cinturones negros que podamos ayudar un poco y que sirva como un poco de encuentro a la hora de entrenar que el fin de semana pasado estuvimos en la barca de día y media a dos y media nos unimos la gente de la barca gente desde un poco un encuentro para intentar facilitar un poco más las opciones en el que muchas veces por motivo de edad de horario no llegamos a las características técnicas pues ampliar un poco los conocimientos entonces queremos hacer una de las mes una pequeña tecnificación queremos llamarlo también dentro de poco el club quiere abrir un poco sus puertas que estamos a la espera donde va a ser sitio una escuela de tecnificación en el que podamos intentar congregar al grupo de competidores que hagan más horas de las que habitualmente no pueden hacer porque solo están también basados en la hora de la escuela municipal de karate participar en el curso de todo fin de semana en curso también de un gran maestro que es en Gandía que creo que hay alumnos que van a asistir también al curso y en el 14 de diciembre tenemos un seminario también del campeón del mundo de kata que también queremos tener la verdad o sea la idea es poco proyectar un poco y que hay un calendario bastante extenso para que los alumnos del club puedan participar y que se sientan beneficiados lo que es la práctica esa escuela de tecnificación también sirve de convivencia sí claro fantástico porque sí que es verdad que fueron dos horas en el fin de semana pasado pues la idea es en diciembre pues un poco una vez que terminemos pues porque no una comida con todos los familiares que conozcan el grupo de la barca se conozca el grupo de guadalcacín un poco vayan uniendo más lazos y eso crea un poco más de conformidad y más unión a los karatekas que se vayan conociendo que vayan haciendo amistades y además bueno todo lo que sea sumar como tú decías anteriormente es mejor no sé que es verdad que el grupo de jerez luna y miércoles viernes o grupo de guadalcacín o grupo de la barca martes jueves o sea porque no unirnos más y que nos conozcan y tal y uno crece un ala del otro otro un otro instructor que conozca un poco más de nociones que nos den más consejos salir un poco más de expandir la idea de cada equipo sé que a final de temporada siempre ha sido una convivencia este año pues espectacular no con tanto vamos a decir niños y niñas en principio porque irán con los familiares no pero puede ser espectacular vamos a intentarlo si una vez al menos vemos más o menos para esta tecnificación famosa que es verdad que fue bastante gustosa que le gustó bastante el grupo eran 40 y que la idea de un poco ampliar conocimiento a ver cómo puede llegar hasta mayo podemos continuar a ver qué sucede porque tú eres de los monitores que te gusta tener la competición ahí en mente o es algo que bueno va llegando poco a poco y te conformas digamos sí que es cierto verdad que el calendario internacional autonómico bastante extenso y verdad que queremos participar pero yo a medida que pasan los años lleva bastante tiempo en la escuela y en el club y bueno aún soy joven pero mi visión un poco más de que no me mueve el ego deportivo o sea que no sólo son medallas que son experiencias o sea yo le digo a los pequeños a lo mejor o a los grandes o a manuel o a otros compañeros de que no sólo es el momento in situ del campeonato montate en el autocarabla con los compañeros que nos llevemos experiencia y valores o sea que soy un poco un poco más reace un poco a la competición que no es decir que no quiere asistir que va asistir pero hay más crecimiento cursos seguimiento crecimiento con los adultos o sea hay algo más en el karate que tenemos que descubrirlo creo que tenemos que moverlo en práctica en estos años que se avecina con el club sergio siempre hablamos de tus alumnos y alumnas pero y de ti tú que buscas a nivel personal ya ya no sólo es dar clases en expandir este deporte que a ti tanto te ha aportado que buscas tú a nivel personal también ahora bueno sí que verdad que hemos crecido en mi metodología hace de 15 años es la misma cada hora verdad que quiero experimentar más que hay bastantes yo siempre digo que no hay una vida sólo para karate hay mucho más cosas que aprender en el mundo del karate y bueno el mes de junio el mes pasado de la temporada me salí de tercero de la población española bueno un objetivo que tenía bastante claro fue todo óptimo mi idea poder competir en el capo alto de españa ventana este año bueno hacer cosas que estén activas de que también los alumnos te vean de que aunque tú des consejo también está en el momento activo en competición de que pueda transmitir valores que ellos te vean y bueno la idea mía es practicar diario yo no quiero otro objetivo sino practicar aprender de grandes maestros que hablaban eso de lo que es el karate budo que habla del crecimiento diario esa es mi idea un poco y de que si verdad sentirme orgulloso con el crecimiento de todos los que existen en el club pero sería volver a la competición si no te entendió mal bueno voy a intentar a ver cómo es ese seguimiento en el mes de junio es el campo alto españa veterano a ver los compañeros que están interesados y bueno y por qué no más que nada un poco por experiencia así que verdad que hace mucho tiempo que de la competición y yo creo que hay algunas sustancias o algunos ingredientes que se olvidaron agregarlos esos nervios previos la noche antes o el momento de la competición o conocer gente nueva que también estudia crecer pero medallas no sino más que nada un poco la experiencia en sí yo me imagino ahí a tus alumnos pendiente venga vamos sergio más presión todavía no sé quién sería peor profesor si los niños tú mismo lo que te exige oye pues será también una experiencia bonita no es el hecho de volver de regresar de que tus alumnos te apoyen eso eso tiene que estar bonito un ambiente muy bonito pero has dicho ¿para cuándo es? para el mes de junio junio o sea todavía quedan meses de preparación y bueno y a ver qué tal cómo vamos avanzando y bueno sobre todo es que disfrutemos el día a día lo que yo quiero también me consta que te gusta eso de los cursos internacionales que vienen aquí en muchas ocasiones tenéis uno cerca sí el 14 de diciembre 14 hace tres años aproximadamente conocimos un campeón del mundo en el año 92 una gran figura en el mundo del karate era muy difícil traerlo y bueno tuvimos una conexión participó el primer año quiere volver a continuar cada año y este año no queremos hacer solo un club o sea perdón un evento como curso al año que queremos hacerlo pero queremos hacer dos seminarios diferentes solo para los asistentes del club de karate de aquentai un poco más cercano con él un grupo de 50 adultos 50 niños o sea que tenga más cercanía que nos den más sustancia de ingredientes más trabajo durante los instructores y bueno un seguimiento a largo plazo decir pues un año y vemos aquí a ver cómo va avanzando todo bueno parece que está acertado que hay fechas ya puestas que él tiene bastante ilusión y yo lo único que quiero que la gente del club conozcan gente que lleva bastantes años 50 años de desarrollo y que puedan transmitirnos bastante valor y sobre todo técnico quién es y de dónde viene porque esto también es importante es luis mariazán es el único español que ganó el campeonato del mundo en el año 92 y es de valladolí muy cercano es verdad que sí que se mueve mucho a nivel mundial es muy difícil tener conexión pero bueno él ha querido mantener este año todos los años y es el cuarto año que viene con nosotros y queremos mantener un poco en el calendario anual del club que no es fácil repetir y fíjate algo habrá dicho no cuando cuando quieres bueno yo creo que un poco también que verdad que no sé no es descatalizado otros clubes pero sí que veo un poco amor por el karate por parte de los alumnos verdad que le han creado mucho el grupo de adultos tiene mucha empatía con él y creo que eso ha llegado un poco más de seguimiento con el club por parte de él y además de él que es nacional también extranjeros han venido por aquí no sé si van a repetir pronto 6 dirgen que ya creo que es el si no me equivoco el 21 cursos que viene aquí anual 21 pero este año por motivo de elección tiene que operarse la cadera rodillas creo que el 21 de noviembre anula ahora mismo todos sus cursos entre una operación no sé cómo va a tener pero la idea fundamental es que mantengan una figura a nivel mundial parte una figura también del club de crecimiento a raíz de mí al club o sea que tenemos que mantener como una figura en lo más alto a nivel del club desde luego no para ahí en definitiva eso de eso se trata de no de no parar bueno pues casi casi estamos llegando al final del programa antes de terminar no quiero que se me olvide un detalle hemos hablado anteriormente de futbol sala y quiero destacar que hay cuatro jugadoras del guadalcacín femenino de este deporte pepa rosillo sandra garcía laura saucedo y gisela martínez que han participado este pasado lunes en málaga en una prueba con la selección andaluza sub 19 así que bueno pues como saben el buen inicio de liga esta temporada en la segunda división no está pasando desapercibido y bueno pues precisamente la federación andaluza ha escogido a estas jugadoras para para convocarlas a esta cita que insisto ha tenido lugar este pasado lunes y además el club ya ha anunciado que la santanderina isa ha fichado por el equipo verderón es ex internacional con la selección española llevaba desde pretemporada entrenando con el club guadalqueño y cuenta con un currículo envidiable porque destaca ante sus logros dos ligas una copa una supercopa una copa ibérica y un subcampeonato de españa con la selección de cantabria por cierto que ya se había retirado pero sin embargo se ha sentido atraída de nuevo por ese deporte que lleva dentro y vuelve a al cacín femenino fútbol sala y nos alegra porque es un gran fichaje el que ha realizado el conjunto jerezano bueno pues sergio no sé si quieres añadir alguna cosita recordamos algo más algo más que quieras decir nada agradecerte a ti a todo el equipo por estar siempre pendiente del club que entra y por supuesto el deporte base jerez y muchas gracias por la continuidad que tenéis con nosotros seguiremos pendiente de lo que hacen jimena y y manuel que es lo más inmediato pero también de todo lo que está existiendo de todo lo que hagáis enhorabuena sergio y suerte para el futuro gracias sobre todo estaré pendiente de ese campeonato de veteranos que ya me ha explicado ya me ha explicado suerte gracias gracias bueno nosotros vamos a terminar aquí el programa de hoy de polideportivo agradecerle por supuesto también que nos hayan acompañado así que gracias y adiós y